Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán En ti la vida está, por ti puedo cantar La oscuridad se va, por ti puedo gritar Libre soy Libre para correr Libre para danzar Libre para vivir en ti Libre soy Libre para correr Libre para correr Libre para avanzar Libre para vivir en ti Libre soy Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán En ti la vida está, por ti puedo cantar La oscuridad se va, por ti puedo gritar Libre soy Libre para correr Libre para correr Libre para danzar Libre para avanzar Libre para vivir en ti Libre para vivir en ti Libre soy Libre soy Libre soy Libre para correr 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 Libre para danzar Libre para danzar Libre para danzar Libre para danzar Libre para vivir en ti Libre para vivir en ti Libre para vivir en ti Libre soy Libre soy Por tu amor En la cruz Me diste libertad Me diste el perdón Yo libre soy Yo libre soy Mi libre soy